Tu mirada fija, tu camisa de rayas, tus mujeres, tus obras pictóricas, es todo lo mismo. Picasso, el pintor, ejecutor, seductor, aprendiste, copiaste y mejoraste. Te creías, Dios, no eras lo que hiciste, sino mucho más. El maltratador, dominante, machista, ejemplar, cubista, cabeza cuadrada, cuerpo pigmeo, alopecia vulgar, creador egoísta, envidioso y embustero. No vales nada, tan especial y tan despreciable por igual. No vales nada, 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 nada. Pero ahí están tus obras, villano, por eso te libras, por eso te admiro.